Es por ti que veo ríos donde solo había sueltan Es por ti que hay océanos donde solo había charcos Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana Es por ti que no hay cadenas si sigo el ritmo de tus cadenas Es por ti que veo sola locura cuando navego por tu cintura Y es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana Y decir que tus labios son de cera, tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre que corre por mis penas Tus besos la tinta de mis versos Que siempre te cuentan Es por ti que veo ríos donde solo había sueltan Es por ti que veo ríos donde solo había sueltan Es por ti que veo ríos donde solo había charcos Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana Y decir que tus labios son de cera, tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre que corre por mis penas Tus besos la tinta de mis besos Que siempre te cuentan No, 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 no No, 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 no Que siempre te cuento Gracias Muchas gracias